Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto finés Kimi Raikkonen porque como sabemos, el futuro de Kimi Raikkonen podría estar en Sauber o en Haas bueno, cada vez parece más próximo el acuerdo entre el monegasco Charles Leclerc y Ferrari y dejaría esto a Kimi Raikkonen sin equipo y teniendo que tomar una decisión para la próxima temporada de hecho las opciones para él está Sauber con la que debutó en 2001 o Haas pero yo creo que Kimi Raikkonen se va a retirar este año de la Fórmula 1 yo no creo que vaya a seguir en la categoría el próximo año y bueno, y parece más cerca el acuerdo entre el joven monegasco Charles Leclerc que este año está haciendo una buena temporada y la escudería Ferrari pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!